Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas todas a la decimoséctima Feria Internacional del Libro de Venezuela, Philbeng, aquí en el Palacio Federal Legislativo, sede del Poder Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de Venezuela. Es un gusto acompañarlos. Mi nombre es William Castillo y estamos aquí hoy en una de las presentaciones del libro más esperadas de la feria. Nos encontramos en la gratísima compañía de Elena Villar, periodista, y de Ignacio Ramonet, por todos conocidos, con los cuales vamos a estar compartiendo en los próximos minutos la presentación de este libro extraordinario, Esclavos Unidos, la otra cara del American Dream, del sueño americano. Yo quisiera antes darle la palabra a Ignacio, que es el que va a hablar del libro, Yo quisiera hablar de la idea, porque cuando me enteré que mi amigo Raúl Casal me había dicho para que moderara, pensaba en qué cosas podemos conectarnos, ¿no? Todos sabemos en Venezuela que Venezuela fue 100 años una colonia petrolera norteamericana, hasta el 6 de diciembre de 1998. Pero en 1928, un autor venezolano, un compositor venezolano, que se había ido a vivir a Nueva York en busca del sueño americano, regresó porque no había pegado ni una canción, no entendía el inglés, se la pasaba lavando platos y limpiando carros, y entonces Luis Fragachán, a él y a otro grupo de músicos que se habían venido con el rabo entre las piernas, escribió un merengue que se llama El Norte es una quimera. Y yo quería comenzar recordando la primera frase de esa canción, la estrofa de esa canción, que dice, me fui para Nueva York en busca de unos centavos, y he regresado a Caracas como fuete de arrear pavos. El Norte es una quimera, qué atrocidad, y dicen que allá se vive como un pachá. Ay, Nueva York, no me atrapas con el oro, tu ley seca la rechazo, 1928, no la quiero y la deploro. Ay, Nueva York, allá no voy, allá no hay berro, no hay vino, ni hay amor. Eso que Luis Fragachán descubrió, que el Norte es una quimera, lo descubre en este libro y lo reescribe una periodista española que vive allá, pero para el propio pueblo de los Estados Unidos. Así que hoy vamos a conversar de este libro, vamos a informarle, vamos a invitarlos a que lo busquen, a que lo lean, a que descubran el mito del sueño americano, ese mito del destino manifiesto que le han impuesto al mundo, y que hoy, nuevamente, en una larga línea de pensamiento de todo el siglo XX, de autores, escritores, analistas, entre los cuales está aquí uno de ellos, Ignacio Ramonet, han descrito ese monstruo, lo han analizado, y le han demostrado al mundo las falsedades que se oculta detrás de ese discurso. Así que, es una ocasión muy especial, estamos muy felices de estar aquí, muchas gracias al ministro Ernesto Villegas, muchas gracias a Raúl Casal, al equipo del Senal, a todo el equipo de la Filveng, y bueno, nada, comencemos, yo le quiero darle la palabra a Ignacio Ramonet, intelectual, escritor, pensador, ciudadano venezolano, porque se lo ha ganado, amigo del comandante Chávez, amigo del presidente Nicolás Maduro de nuestra revolución, amigo del comandante Fidel Castro, analista, semiólogo, profesor de la Sorbona, bueno, me puse a buscar en Twitter y dije, no puedo hablar de Ignacio, sin su significación, sobre todo en los últimos 20, 30 años, su devoción y su dedicación al análisis de los procesos latinoamericanos, de los procesos de lucha y resistencia de nuestra América. Así que, es un gran honor para nosotros, y para Elena también, sin duda alguna, como lo decía ayer, en su cuenta en las redes sociales, que Ignacio presente su libro. Bienvenido, Ignacio Ramonet. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, William, por tus palabras. Bueno, vamos a hablar de este libro. Yo cuando veo así a Elena con esos ojos angelicales, ese aspecto tan agradable, y el libro de ella es absolutamente terrible, absolutamente terrible. Es un libro devastador. Creo que si algunas personas aún se hacían ilusión de que en Estados Unidos, Estados Unidos es el país de Disneyland, el país de las sex stories, el país de los, bueno, de los finales felices, el país que se muestra en tantas películas agradables, pues se va a llevar una decepción tremenda cuando lea esta descripción de lo que yo podría llamar así, en Estados Unidos, versión infernal, ¿verdad? O sea que, la película, la película, el libro de Elena, es un libro, además que no deja dudas a la constatación que ella hace, porque está lleno de citas, lleno de testimonios, de testimonios vividos, cada tema abordado es un tema que es abordado por alguien que ha vivido lo que Elena quiere subrayar. Es un poco, no solo la otra cara, sino la cara oculta de los Estados Unidos. Podríamos también decir que, en cierta medida, la autora se ha paseado por el conjunto de los problemas de Estados Unidos. Es también como una geografía de los desastres que pueden existir en Estados Unidos, en términos que son los términos de la vida cotidiana de cada persona. No sé, en términos de salarios, por ejemplo, ¿cuál es el salario de los trabajadores en Estados Unidos? Nos enteramos de algo tremendo. Yo lo consultaba y lo comentaba con Sandra esta mañana. 43%, o sea, casi la mitad de los estadounidenses, no gana suficientemente para llegar a final de mes. En fin, que no es exactamente la imagen que podemos tener de Estados Unidos. Si hablamos de problemas de salud, por ejemplo, Elena nos traza la descripción de qué le ocurre a una persona que tiene recursos medios, ni siquiera pocos recursos. Alguien que tiene un salario medio, que forma parte de la clase media, no puede pagarse un verdadero tratamiento médico, no puede pagarse una operación mínimamente importante, no puede pagarse algunos medicamentos. Hay cifras de los medicamentos. Una ampolla de insulina, por ejemplo, hablo bajo tu control, que cuesta 5 dólares la producción, no se vende a menos de 140 dólares, es más o menos eso. Entonces, evidentemente, y todo el mundo sabe que diabéticos hay muchos, me imagino que los hay aquí también, y más en Estados Unidos porque las bebidas azucaradas y la comida azucarada se abusa de ella, y evidentemente una cápsula de insulina no es una vez por mes o una vez por trimestre, es una vez por día. Entonces, bueno, que sea la vida cotidiana, la violencia cotidiana, que sea, bueno, algunas, los sistemas, por ejemplo, ella va a describir, en esta geografía de los desastres, va a describir los sistemas de exclusión que hay en Estados Unidos. ¿Cómo se excluye a las personas? Por el color de su piel, evidentemente afrodescendientes, latinos, las mujeres, las mujeres en particular, que son madres solteras, hay un desarrollo sobre ese aspecto y también una caída al infierno de alguien con testimonios, como siempre lo hace, de mujeres que tenían un empleo más o menos normal, pero que divorcian y se ven obligadas a trabajar en Uber, en repartir comida, llevando a su niño en el auto para poder a la vez cuidarla. Bueno, la exclusión también por el territorio. Si usted deja de tener un salario más o menos decente, pues ya no puede vivir en los lugares agradables de la ciudad. Tiene que ir a lugares más alejados, donde viven finalmente las personas que son excluidas, marginalizadas, discriminadas. Entonces, y esto no ocurre únicamente en algunos estados, sino que prácticamente es lo mismo. Elena, como sabemos, es corresponsal de Rusia Today en Washington, desde hace cuatro años ya, ¿verdad? Sí, un poco más. Entonces, describe bien la región de Washington y la región de Virginia, Maryland, que son regiones ricas, evidentemente. Entonces, es tanto más chocante ver cómo en esas regiones ricas la discriminación existe. Evidentemente, también pone de relieve las desigualdades, cómo ha aumentado el número de desigualdades en todos los aspectos, los mecanismos de la desigualdad. Yo digo que hay una parte muy impresionante, es lo que tú llamas los nuevos esclavos, ¿verdad? Es decir, estos empleos, los gig jobs, ¿verdad? Estos autoempleos en los que la gente cree que es autónoma, ¿verdad? o que está por cuenta propia porque se emplea en distribuyendo, por ejemplo, en Uber, ¿verdad? Haciendo de taxi o bien trabajando para Amazon y vemos lo que es la vida de trabajadores sin derecho, sin ningún tipo de derecho. Nos enteramos de algo, yo que creía conocer un poco Estados Unidos, algo, he estado mucho en Estados Unidos, he hecho mucho reportaje en Estados Unidos, no me había percatado de algo que dice Elena, es que en Estados Unidos no existe el derecho a las vacaciones, el derecho a las vacaciones lo pueden otorgar algunas empresas, pero no es un derecho obligatorio, por ley no hay, es decir, no se tiene derecho a vacaciones como por ejemplo en Europa, en la Unión Europea, el mínimo de vacaciones que hay en la Unión Europea son por lo menos tres semanas al año, pagadas. En Estados Unidos no hay derecho a vacaciones por enfermedad, usted está enfermo, se queda en su casa, no se le paga el salario y en el mejor de los casos se le paga diez días, aunque tenga una enfermedad de seis meses. Digo, informaciones como esta, el libro está absolutamente lleno, no quiero quitar el tiempo que tiene de palabra, Elena, quiero decir que el libro es tremendamente apasionante, tremendamente informado, muy bien escrito porque evidentemente no es sólo una sucesión de cifras, de datos, de estadísticas, aunque las hay obviamente, además con una bibliografía muy rica, es realmente un retrato de un estado criminal, diríamos, el retrato de un estado criminal en el que tanta gente lucha por sobrevivir, en el que tanta gente trata de mejorar las cosas y vemos porque ella hace retrospectivas históricas, vemos como a medida que ha pasado el tiempo las cosas han seguido degradándose, la desigualdad, por ejemplo, el hombre más rico de Estados Unidos posee el patrimonio de la mitad de los Estados Unidos, 160 millones de personas, entonces, cifras como estas, realidades como estas, no es que vayamos a descubrir en este libro digamos lo injusto que pueden ser los Estados Unidos en su política exterior, aquí se trata de ver como sociedad, como sociedad, cómo funciona esta máquina que destruye a tanta gente, por ejemplo, el capítulo sobre las fuerzas armadas es absolutamente extraordinario, de por qué los jóvenes se enrolan en las fuerzas armadas, qué hacen cuando están en las fuerzas armadas, qué situación tienen, cómo la pierden y cómo más de 6.000 militares americanos se suicidan cada año, o sea, que ningún enemigo los ataque, ya tienen 6.000 pérdidas militares porque se suicidan 6.000, no, absolutamente terrorífico, por consiguiente, evidentemente, no sólo es un libro que yo aconsejo, obviamente, sino yo creo que este es un libro para todo o toda este militante política hoy día que se preocupa por la influencia que puede tener el imperialismo en nuestras vidas, es un libro que hay que conocer absolutamente y hay que agradecerle a Elena de haber hecho este trabajo descomunal de investigación para poner en nuestras manos lo que es a partir de ahora una herramienta indispensable. Gracias, gracias Ignacio, Ramonet, por ese resumen, ese apretado resumen de una obra que sin duda, como tú lo dices, es muy compleja. Yo quisiera agregar como introducción a Elena, por supuesto, las formalidades obligan, Elena Villar, periodista, ya decía, Ignacio, graduada en la Universidad de Barcelona, entiendo, ha trabajado en la televisión española, hizo pasantías en el país de España, en grandes medios españoles. Tiene un posgrado en una universidad de cuyo nombre no quiero acordarme. cuyo nombre había que cambiar, ojalá que España lo cambie algún día, pero estoy seguro que no es la facultad que esté en Abu Dhabi. Y desde hace cuatro años es la corresponsal de RT y ha viajado por los Estados Unidos, porque una de las cosas que hay que agradecerle y hay que agradecer el mundo del periodismo al surgimiento de una cadena como RT es que va a los países no para que los corresponsales estén encerrados en una oficina, viendo internet, viendo televisión, haciendo llamadas y escribiendo reportajes. Hoy se escribe sobre Venezuela desde Bogotá, hoy se escribe sobre Venezuela desde México y desde Madrid y son los corresponsales en Venezuela. Elena Villar está en el terreno, se ha pateado en los Estados Unidos, se ha recorrido varios estados, ha hecho reportajes sobre distintos temas que están recogidos en su libro y de alguna manera su libro tributa a todo ese trabajo periodístico, es una suerte de compilación y de reflexión derivada del profundo choque que ella ha tenido con esa realidad. Yo para introducirla quiero recordar y hacer el símil con dos personas que hablaron muy breve pero muy contundentemente de los Estados Unidos. José Martí dijo conozco al monstruo porque vivía en sus entrañas y Simón Bolívar que no vive allá sino en Europa pero conoció al monstruo, lo vio venir, lo vio nacer y nos alertó del monstruo que se venía. Como dice Ignacio, este no es un libro de política exterior, está la demostración de que si un Estado es tan criminal con su propio pueblo ¿cómo no lo va a ser con los pueblos del mundo? Así que, bienvenida Elena Villar, queremos escucharte, queremos leer tu libro. Muchísimas gracias por tus palabras, William, por la introducción de Ignacio Ramonet. Para mí es un honor estar en la Filben, es la primera vez que estoy en Caracas, con lo cual estoy muy contenta la verdad de estar aquí y quiero dar las gracias en primer lugar también a la Filben por este lugar, esta Filben tan bonita que me parece un milagro después de la pandemia que sean capaces de organizar algo como esto y traer gente de tantos países y ponerle tanto cariño y tanto amor a la cultura y a las letras en general. Algo que por desgracia no se ve en otros países que se supone que son más avanzados, más etcétera, pues estas cosas no te las encuentras. Yo no me encuentro, no sé qué presidente de ningún país del mundo hace tres horas de cultura, como hizo ayer Nicolás Maduro, esto no te lo encuentras en ningún otro país del mundo y eso y tampoco te lo vas a encontrar en las noticias. Dicho esto, esto viene a colación de por qué escribo este libro. Este libro surge del tremendo shock que yo me llevo cuando llego a Estados Unidos. Yo no busqué estar en Estados Unidos, fue una decisión, bueno, más bien una propuesta de la cadena, yo era la corresponsal en España y me lo propusieron. Dije, bueno, vale, voy un par de años, mejor el inglés, veo cómo es eso, crezco y vuelvo a España. Cuando llego a Estados Unidos yo me encuentro con una realidad completamente diferente a la que nos venden los medios de comunicación internacionales, ni qué decir ya la propaganda y las películas y las series, etcétera, etcétera. Yo me encuentro con una tremenda masa de clase trabajadora, millones de estadounidenses que luchan día a día por mantenerse a flote en un Estado que lleva apretándole las tuercas al neoliberalismo por décadas y sin apenas colchón social. Es decir, no pueden ni siquiera tropezar o verse en una disyuntiva porque no tienen algo a lo que agarrarse, a un colchón social que les permita volver a salir a flote. Entonces, a mí me parece una competición constante por la supervivencia. El libro, lo más difícil del libro fue en realidad cómo dar esa radiografía de la sociedad estadounidense dividiéndola por diferentes aspectos cuando todos los aspectos al final cuando acabas el libro están unidos en común. Tú puedes leer el libro pasando los capítulos, no hace falta leerlo cronológicamente, pero sí que es necesario leerlo por completo para entender que todo está conectado. La primera parte va sobre los pilares en los que se fomenta la desigualdad. Uno de los temas que yo quería dejar claro ahí es que la meritocracia no existe. De hecho, la meritocracia, ese término fue acuñado en una ficción que luego de por sí se le dio la vuelta y se intentó convencer a la gran mayoría de personas de que eso era real. La meritocracia en Estados Unidos no existe porque se parte de unas desigualdades enormes que además penalizan la pobreza y premian la riqueza en todos los aspectos. Para hablar de esos pilares de los que se fomenta la desigualdad creí necesario hablar de tres aspectos que rigen la vida del individuo que son la educación, la sanidad y la vivienda. En Estados Unidos el tema de la educación es uno de los principales mecanismos de segregación que existen porque la educación pública cada vez ha venido a menos y se ha venido torpedeando por así decirlo tanto por demócratas como por republicanos. Para que nos hagamos una idea las escuelas públicas se financian por impuestos a la propiedad. ¿Qué quiere decir eso? Que los barrios más pobres recaudan menos para educación y los barrios más ricos recaudan más para educación pero a su vez los barrios ricos no van a la escuela pública van a la escuela privada con lo cual se sigue generando ese círculo de pobreza y de falta de oportunidades. La vivienda igual podría extenderme muchísimo pero es uno de los mecanismos más importantes que utilizan para seguir segregando. También el tema de las infraestructuras en Estados Unidos bueno eso lo dice hasta el propio Biden intentando vender sus paquetes el tema de las infraestructuras es horrible en Estados Unidos es uno de los peores puestos de los países desarrollados ¿Por qué? Pues porque se financia o se promueve el individualismo más absoluto que es lo que da que es el vehículo pero a la vez lo que supone es que la gente que es pobre y no tiene vehículo no puede acceder a puestos de trabajo no puede acceder a X entonces al final se acaban creando guetos si no reforzándolos ¿no? El tema de la sanidad empecé por el tema de la sanidad porque es quizá para una europea lo más chocante ¿no? Nosotros tenemos sanidad pública que por cierto cada vez está peor porque cada vez se está intentando implantar este modelo en todo el mundo que por cierto ese es uno de mis objetivos del libro es una especie de aviso navegantes ¿no? Decir oye mirad esto es lo que hay no es lo que no es lo que os están contando ¿no? Cada año por poner algunos datos medio millón de familias se van a la quiebra en Estados Unidos por facturas médicas a la quiebra a la quiebra es a la quiebra a la ruina y eso es anual es imposible cuantificar cuántas muertes deja un sistema sanitario criminal y de provecho porque ¿cómo vamos a cuantificar la de personas que se mueren en su casa por no haber llamado a la ambulancia porque no pueden pagarla? O sea el libro es terrorífico pero es incluso peor ¿no? Porque otra de las cosas que a mí me llamó mucho la atención de Estados Unidos es que nos venden que es el país ¿no? de los datos el periodismo de los datos las estadísticas no sé qué todo está controlado pero luego tú rascas un poco y te das cuenta de que no existen estadísticas fiables o reales incluso de los principales problemas que causa el capitalismo ¿no? Hablo de por qué los datos del paro y del empleo tienen truco ¿no? Pero por ejemplo ¿no? ¿cuántas personas mueren por falta de una sanidad pública universal? O por ejemplo también hablo de los desahucios ¿no? No hay datos de desahucios oficiales en España estamos acostumbrados que cada mes o cada X meses nosotros sabemos cuántos desahucios ha habido en Estados Unidos no en Estados Unidos cada estado tiene su sistema o no lo tiene y entonces no nos podemos hacer cargo de la magnitud del desastre existen cifras y nos podemos hacer cargo de la magnitud del desastre porque hay organizaciones ¿no? ONGs activistas etcétera etcétera pues que lo intentan ¿no? y establecen sus mecanismos y entre ellos hacen conteos y recuentos etcétera etcétera y más o menos lo puedes saber pero oficialmente no existe entonces Estados Unidos juega mucho a eso a lo que no se cuenta no existe y a mí eso me llamó mucho la atención ¿no? aparte de esa parte ¿no? de los pilares donde se asienta la desigualdad hay otra parte que está más dedicada al perfil a determinados perfiles de los que más sufren ¿no? hay una parte dedicada a la inmigración en el que se explica cómo los tratan realmente ¿no? y cómo es un es un tema al final es la consecuencia directa del imperialismo dentro ¿no? y se sigue tratando como tal los demócratas la diferencia que hay entre demócratas y republicanos es de discurso ¿no? pero el trato al final es el mismo solo yo muchas veces lo que digo es que Estados Unidos vive de pequeñas crisis de pánico moral ¿no? y entonces de repente sale la fotografía de un niño separado de sus padres ¿no? llorando o en jaulas ¿no? y entonces todo el mundo ¿cómo puede pasar esto? esto es Trump ¿cómo puede pasar? nosotros no somos esto eso pasa continuamente eso pasa continuamente tanto que cambió Biden que se suponía que Biden iba a cambiar todo el tema de la inmigración y fue una de sus grandes promesas etcétera etcétera y vimos no sé si vieron las imágenes de cómo eran tratados los haitianos en la frontera y también pusieron el grito en el cielo pero es porque de repente mediáticamente políticamente por los contrincantes etcétera interesa revivar el tema pero eso sucede todo el tiempo yo siempre digo que si pudiéramos grabar lo que sucede en los juicios masivos a inmigrantes en la frontera que fue una de las experiencias para mí como periodista más traumáticas de las que he vivido en mi vida yo fui yo pude presenciar uno de esos de esos juicios que te tienen que dejar pasar tienes que pasar sin teléfono solo puedes tener un blog de notas etcétera etcétera yo siempre digo que si la gente viese lo que sucede cada día masivamente en la frontera de Estados Unidos jamás Estados Unidos podría hablar de derechos humanos en el exterior jamás también hablo de las mujeres lo ha dicho Ignacio Ramonet también digo puro y duro cuáles son las leyes de la clase trabajadora en Estados Unidos y es que no hay es un poco un salve si quien pueda no hay es uno de los tres países del mundo donde no hay baja maternal ahora la querían discutir y tampoco va a pasar o sea nada donde incluso subir el salario mínimo federal que lleva décadas sin actualizarse y desde hace diez años hay una organización masiva de de ONGs y trabajadores intentando abogar por eso porque la gente está hasta el cuello con el agua hasta el cuello ni siquiera así y con el susto de Trump han conseguido subirlo no no sé el libro trata de muchas cosas luego hay otra parte también como en la que en la que trato de explicar por qué no estalla no y simple y en corto para mí Estados Unidos estalla todo el tiempo todo el tiempo no hay más que ver los niveles de violencia los niveles de violencia que se dan en Estados Unidos no se dan en ningún otro país desarrollado creo que es que una persona tiene más posibilidades de morir por violencia armada diez veces más o quince veces más posibilidades de morir por violencia armada de cualquier otro país de la OCDE la violencia diaria es brutal esa es otra de las cosas que a mí como europea me traumatiza yo nunca pensaba que viviendo en Washington D.C. iba a escuchar tiroteos desde mi casa yo lo hago yo escucho tiroteos desde mi casa y vivo en la capital de Estados Unidos y el año pasado que fue uno de los años de mayor bueno no uno de los años no fue el año récord de violencia por todo esto todo esto que vimos las elecciones los movimientos sociales el criticar y el estar en contra de la violencia policial y también el pico de pobreza que supuso la pandemia eso hizo un estallido de la violencia brutal yo hubo meses que llegué a escuchar tres tiroteos por mes desde mi casa este tipo de cosas no copan titulares a nivel internacional estamos muy muy acostumbrados a que los corresponsales no se muevan del despacho y directamente analicen las noticias nacionales o los teletipos que llegan etcétera etcétera y que hagan análisis así pero eso al final no es periodismo ni reporterismo hemos como normalizado el ejercer de filtro que ni lo es de las noticias nacionales de un país y para hablar de un país hay que poner la propia mirada es decir muchas de las cosas que yo explico aquí que a nosotros nos chocan allí no son noticia porque están acostumbrados a eso entonces si yo solamente leyese el New York Times solo siguiera la agenda oficial de los políticos solo siguiera los debates internos de ese país se me escaparían muchísimas de las cosas que yo creo que son realmente lo que es el interés que suscita Estados Unidos fuera o que deberíamos saber que existe fuera volviendo al tema de que Estados Unidos está en en estallido permanente está el tema de la violencia pero también está el tema de la falta de la libertad el que nos llaman el que dicen que es el país de la libertad en el mundo es el país con un mayor porcentaje de ciudadanos privados de la libertad del mundo son el 5% del planeta y son el 20% de las personas encarceladas del planeta es demencial nunca se habían yo creo que en la historia reciente y no sé si en la historia nunca se habían alcanzado los niveles de privación de libertad que suceden en Estados Unidos esto al final en capitalismo también es represión o sea hay un una de las personas que entrevisto para ese capítulo yo le hago la pregunta la pregunta del millón y la pregunta polémica siempre se ha criticado a la URSS por los gulags por la represión pero a Estados Unidos nunca se le critica por esas tasas de personas encarceladas y le digo ¿a ti qué te parece? entonces me dice bueno me parece que es no es ni siquiera comparable o sea los niveles de encarcelamiento y lo que se viene a demostrar en el libro es que la principal causa por la que tú acabas en la cárcel en Estados Unidos es la pobreza y si la principal causa por la que tú acabas en la cárcel es la pobreza en capitalismo eso es un tema ideológico también y eso no se explica o sea ese enfoque jamás se da ¿no? y aún así nos pretenden vender que es el faro de los derechos humanos de la libertad y que es el sistema el sistema más perfecto de todos y el que hay que exportar ¿no? y el que tenemos que seguir no sé yo me extendería muchísimo no sé cuánto tiempo llevo hablando ¿sí? sí, sí, sí sí, claro sí, preguntarme lo que queráis sí sí perdón para que lo desarrolles hay dos o tres hay muchísimas pero hay dos o tres imágenes que me gustaría que desarrollaras la primera es sobre los pobres que dan su sangre sobre el vampirismo del sistema ¿sabes qué? me choca mucho que justo eso ese tema es del que más me preguntan yo creo que a la gente le ha chocado mucho y de hecho a mí me chocó también porque fue uno de los primeros reportajes que yo hice para RT cuando llegué allí allí el donar sangre puede ser altruista pero nadie lo hace altruista porque te pagan ¿no? por donar sangre te pagan nada muy poco pero eso supone que gente que está en la pobreza viva y coma de donar sangre y eso supone que ese tipo de clínicas se establezcan en los barrios pobres e incluso en la frontera porque claro cuando estamos hablando de la sangre ya les da igual si es mexicana ¿no? o de otro país ¿no? además crean trampas si por ejemplo cuando ahora viene el Black Friday ¿no? o Navidad eso es algo te dicen bueno si donas en vez de dos veces tres veces te damos un porcentaje más para tus compras del Black Friday y cosas así entonces lo que hacen es que la gente caiga en una espiral completamente antisanitaria porque lo que te quitan es el plasma que es donde están todos los nutrientes de la sangre etcétera y aparte es de una forma tan perversa que supone que la gente porque sabes que si pesas más puedes donar más si no tienes X kilos no puedes donar más la gente la gente se hinche de comida basura para estar obesa y dar más entonces ese es uno de los temas algo que no y también la idea de que los les pagan más si dan más sangre ¿verdad? sí claro la idea es de crear una especie de adicción y de trilerismo a vender sangre sí 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 claro claro también o sea si donas más sangre etcétera etcétera estás más gorda y estás menos saludable pues va a ser también más difícil para ti conseguir un trabajo ¿no? entonces al final te van abocando a esto a esto pero eso es una cosa muy sistemática de Estados Unidos esa especie de de sí ¿no? es como si fuera un casino en todos los aspectos de la vida ¿no? otra otra imagen muy fuerte en tu libro es hablando del sistema penitenciario tú hablas del sistema de trabajo en la cárcel una vez que se entra en el sistema penitenciario casi automáticamente te ves obligado a trabajar para las grandes empresas y entonces sería bueno que dijeras unas palabras sobre esto y también sobre esa imagen que tú dices algunos van a trabajar en los campos ¿verdad? y no cualquiera y quién los vigila y cómo los vigilan ¿qué tipo de imagen puede recordar eso? hay centros penitenciarios que están hechos en los mismos lugares donde estaban las plantaciones yo vengo a explicar que la enmienda de la enmienda 13 ¿no? que es la enmienda que abuele la esclavitud en Estados Unidos no la abuele completamente tiene un pero y el pero es salvo que seas convicto ¿no? entonces es legal en Estados Unidos ser esclavo si estás entre rejas y de eso se alimentan ¿no? las prisiones muchas veces pues se mantienen porque los propios presos son los que hacen mantener las prisiones y luego está el tema de que las empresas pueden contratar a presos por nada ¿no? por 13 centavos la hora etcétera etcétera suelen venderte que se pueden negar pero ahí explico con testimonios que es prácticamente imposible ¿no? sobre todo si además lo que buscas es salir antes ¿no? y te van a dar pequeños premios ¿no? por eso hay un aspecto que no he hablado y me parece muy importante en el libro también hablo del sistema político ¿no? y me parece muy importante porque muchas veces lo que se nos trata de vender es que bueno sí pues son muy malos pero mira uy los republicanos son fatales pero bueno los demócratas no lo son tanto ¿no? al final son las dos caras de la misma moneda hay temas que no se tocan ¿no? el imperialismo no se toca el encarcelamiento masivo no se toca de hecho yo explico como Biden Joe Biden fue uno de los ideólogos de la guerra contra las drogas que fue la que supuso aumentar exponencialmente meter a gente de color en prisión ¿no? entonces cuando nos decían no pues es que Biden está prometiendo esto esto lo otro en Estados Unidos se juega mucho la desmemoria ¿no? porque genera tantas informaciones que lo que hacen es enterrar ¿no? de donde venimos o la historia de cada uno entonces como como Biden que ha sido un señor que ha ocupado durante décadas su asiento en el Senado y ha sido uno de los elementos más reaccionarios del partido demócrata durante tanto tiempo ¿cómo creen que de repente va a llevar el progresismo el socialismo decían a Estados Unidos no o sea no de hecho a Biden para mí mi resumen es que se le escoge como elemento de contención ¿no? Estados Unidos el año pasado o sea con las marchas de Black Lives Matter etcétera etcétera estaba en un momento muy de explosión social general que necesitaba una contención ¿no? y entonces bueno pues intentaron con las promesas calmar eso ¿qué va a pasar? yo creo que o sea que va a seguir ¿no? ahora mismo está en un momento de impas en el que ha pasado ya un año desde que está ahí y no han aprobado nada no ha hecho nada ¿no? y ponen excusas ¿no? que si el filibuster que si no sé qué que si no sé cuánto van a perder la mayoría en las cámaras el año que viene han perdido recientemente en las elecciones Virginia etcétera etcétera la gente está cansada está hastiada pero es un sistema bipartidista tan 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 cerrado y tan antidemocrático también lo cuento ahí porque al final el voto popular o sea es como que no cuenta es la democracia que pone más impedimentos para votar además ¿no? que no hay no hay salida ¿no? no sé jamás va a llegar un tercer partido no hay una serie de trabas enormes para que otros partidos puedan puedan incluso participar ¿no? de las elecciones y lo que pasa es que cuando hay por ejemplo Trump cuando hablan de Trump Trump lo retratan como si fuera una aberración ¿no? para mí fue una reacción populista a una masa enorme de gente que ya no puede más y el sistema jamás va a dejar que sea una reacción populista por la izquierda jamás siempre la van a neutralizar o la van a cooptar dentro del seno demócrata ¿no? y la van a diluir entonces porque la élite al final siempre prefiere la ultraderecha y Elena si me permite una pregunta que no sé si te incluye en el libro o no siempre se suele hacer después de esta una suerte de prospectiva más allá del duopolio republicano demócrata el mismo sistema político ¿no? estamos en un momento del mundo de una transformación hay una transición a un mundo a un equilibrio de poder lo que parecía en los 90 el policía del mundo el triunfo del capitalismo se ha vuelto 30 años después un mundo entre otros de los que habló el comandante Chávez un mundo con pesos específicos económicos militares políticos tecnológicos en el mundo y ahora hay una retórica en Estados Unidos de la rusofobia la sinofobia contra China en ese marco que algunos han hablado de la decadencia tú misma te he visto en algunas entrevistas hablar del tema de la decadencia de Estados Unidos cuál es el futuro que le espera porque sigue siendo la potencia militar más importante una de las más importantes del mundo ¿qué le espera producto de esta lectura interna pensando más bien en clave de la realidad internacional? yo creo que precisamente por eso estamos en un impaso un tanto peligroso porque no lo sé lo que va a pasar pero ellos están apretando las tuercas y lo están viendo y son conscientes de eso y saben que China ha ganado lo saben otra cosa es lo que propagandísticamente para consumo interno y para consumo occidental den pero bueno tú sigues yo sigo muchas audiencias en el congreso relativas a China relativas a Rusia etcétera ellos son conscientes a nivel interno a mí me parecía muy interesante porque el ascenso de China el propio Biden lo decía que para competir con China necesitaban una masa de trabajadores que estuviera contenta y trabajando y para eso necesitaban subir el salario mínimo darles condiciones etcétera a nivel interno yo tenía un poco de esperanzas en eso no es que crea que Biden o los demócratas o Trump etcétera estén preocupados por la clase trabajadora de Estados Unidos pero sí que saben que la necesitan para competir Estados Unidos siempre se mide en términos de competencia pero sin embargo estoy viendo una parálisis preocupante en ese sentido no sé qué va a pasar ahora mismo estamos en un impas veremos qué suceda no sé si te he respondido si lo supiera pues no sé me presentaría unas elecciones o algo así creo que es una pregunta que el mundo se está haciendo muchos nos estamos haciendo interesante si si quieren preguntar no sé si puede haber alguna pregunta del público lo que quieran bueno entonces vamos a cerrar esta presentación Ignacio muchísimas gracias siempre es un honor estar contigo escucharte leerte y bueno por supuesto Elena gracias por venir soy tu fan lo digo tienes un montón de seguidores aquí en este país y creo y creo que ahora pero que sea que ese fanismo sea a partir del debate de las ideas sea a partir de la información de la lectura de la conciencia que creo que es lo que este libro nos conduce buena información reflexiones análisis crítico y yo creo que a nosotros en Venezuela nos viene muy bien que estamos enfrentando el ataque de este monstruo que es criminal hacia su gente y es criminal hacia el mundo entenderlo mejor comprenderlo mejor nos va a ayudar también y nos va a clarificar la ruta y el camino que estamos construyendo en Venezuela así que también este libro no es solo para el pueblo norteamericano es para el mundo Elena para Europa y para América Latina donde le quieren vender es un aviso a navegantes he dicho por favor para que te despidas de nuestro público es como si dijera yo vengo del futuro y os estoy contando lo que va a pasar ojo porque lo que os dicen no es esto es lo que va a llegar si no abrimos los ojos y luchamos sí que es verdad que venimos de diferentes tradiciones y en Europa sobre todo lo que me comentabas de los sindicatos en Estados Unidos están tocados y hundidos es una cosa en Europa y en Latinoamérica todavía hay tradiciones de comunidad de ayudarse de ese colchón social entonces podemos tenemos todavía mecanismos de lucha pero si la gente se deja y de hecho también hay una mentalidad un tanto derrotista que es como aquí también se da esto aquí también está eso no no es ni en los mismos niveles imaginables de lo que está allí y si ya empezamos a creer que estamos derrotados vayamos hemos perdido bueno muchas gracias un aplauso para Elena para Ignacio muchísimas gracias y bueno los invitamos a que sigan en la programación de esta extraordinaria Filbén gracias al Ministerio del Poder Popular por la Cultura por ahí andaba el Ministro gracias Raúl gracias a todo el equipo los seguimos entonces invitando pues a recorrer a buscar el libro a seguir conociendo amando la cultura y las ideas en la Filbén buenas tardes gracias gracias gracias